Hola Juli, bienvenidos. Si es que no se nos congeló en el momento, no sé, por la espera. Muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo estás? No van a poder creer dónde estamos. ¿Dónde estás? A ver, espera. No van a poder creer dónde estamos. ¿Dónde estás, Julián? Estamos en los cobertizos... Me voy a sacar esto porque no puedo hablar. Estamos en los cobertizos del tren Trasandino. Unos 50 metros hacia mi izquierda está la ruta 7, que ya está limpia, que van a habilitar el tránsito mañana, o para eso están trabajando, pero ahora nos metemos en las entrañas de las montañas, en las catacumbas... Con la luna llena, Julián, de fondo. ¿Viste lo que es? Hay, está el lobisón ahí. ¿Viste lo que es la luna llena? Tenemos que llegar. No es el lobisón, no. El lobisón es de otro lado. Acá nace la historia del futre. ¿Por qué? Porque se supone que hasta este cobertizo llega a Mr. Futter, que es el inglés muy serio, muy flemático, Pablo querido, con su maletín... Muy elegante. Muy elegante. Claro. Pero en inglés muy elegante y muy soberbio. O sea, ya los empleados le habían tomado idea. Exactamente. Y era el encargado de pagarle el jornal a los empleados que construyeron el tren Trasandino. Hasta acá llegó una noche de mayo, ponele, como esta. Cuidado que tenemos hierros, cosas acá. Con su maletín lleno de dinero. Y estos empleados, había mendocinos, había chilenos y ya le tenían bronca. Algunos dijeron, ¿y si le robamos la plata? Claro. Cuenta la leyenda, que él iba de una carpa a otra, moviendo su dinero para el otro día pagar el jornal. Lo intersectan. No me dais. Y aparentemente, para robarle el dinero, saco. Le cortan la cabeza, pero antes de cortarle la cabeza, déjame buscar algo. Es verdad... No me quiero matar. La cabeza. Es verdad que con esta chapa... No la puedo sacar. Es verdad que con esta chapa... No, no, no me digas. Le intentan cortar la cabeza y no pueden. Eso es verdad. Está acá. Es parte de la historia. No. No está chequeado, Julián. Pero podría ser. Pero es verdad que con este palo, él quiere escapar y dice, me voy. No aguanto más esta situación. ¡Pum! Se pega y cae desmayado. Pobre Pablo, ¿no? Pobre Pablo que la acompaña a Julián. Ah, ya no tenía la cabeza. Entonces no puede salir. Aparte, ¿por qué iba a escapar con un palo grande? Pero que escapa no es el jinete que se lo ve en caballo sin la cabeza, como el futre. Claro. Eso está bueno lo que se le dice. ¿Cuándo aparece y en qué circunstancia aparece el futre en estos lugares? Él aparece... Se cuenta la leyenda acá de la zona. Él aparece con su cabeza en la mano y reclama su dinero. A los viajantes, a las personas que andamos como nosotros caminando por la noche. Se le ha aparecido a Pablo. Él le reclama ese dinero. Ahí voy. Gisela, sos muy inteligente porque es lo que viene. Pablo, esto... Gerardo, me mostrás para atrás sin mostrarme el equipo que somos 73. Mirá, esto es más. Estas son las vías del tren. Fíjate. Este es el antiguo tren trasandino. Uy, mirá cómo se ve ahora. Esas son las vías. Mirá. Mostrame arriba. Mirá dónde estás. Esto es el cobertizo. Dice la leyenda que acá lo mataron. No sabemos si es así. Ahora, Pablito, vení de este lado. Vos haces trekking nocturno que nosotros lo estamos haciendo y nos estamos volviendo locos de alegría. La gente paga para venir por estos lugares porque es una sensación, historia, ciencia, magia. Es una mezcla entre eso. Leyenda, misterio, por ahí un poquito de miedo. Este, miren lo que es esto. Es como entrar en la garganta de la montaña que es por donde venía el tren. Eso es lo mágico también. Claro, es increíble. Estamos en los cobertizos del tren trasandino. ¿Acá pasó el tren hasta qué año más o menos? Creo que hasta principios de los noventos. Sí, Julián, escuchamos. Yo también tenía una pregunta. ¿De cuándo más o menos data la historia del Futre? ¿Cuándo habría sido todo esto? Aprox, obviamente. ¿Cuándo lo matan al Futre? ¿Qué año? Estamos hablando de construcción de ferrocarriles, principio de 1900. Claro, aproximadamente. No conozco bien, pero sí termina a fines de 1800 casi este último tramo del trasandino. No me quiero equivocar, pero me parece que el tren se inaugura en 1906 y esto es sobre la construcción. Ahora, vos vas con tus clientes por acá y me decías, yo nunca he visto al Futre, pero a veces escuchan algo. A veces escuchan cosas, la gente, no sé si se sugestiona, pero siempre hay movimientos de chapas, el viento, hace zumbidos y bueno, la cabeza empieza a trabajar, ¿no? ¿Y qué se escucha en ese zumbido de chapa y de viento? Lo que nosotros siempre hemos estado con la sensación de que va a venir el tren, siempre tenemos ese anhelo o esa en nuestra imaginación está y escuchamos el tren. Si hacemos silencio, ¿se escucha algo parecido a un tren viniendo? Te puedo asegurar que sí. A ver, chicos, ¿se animan? Dale, a ver. Le tenía que armé a ustedes, tampoco. No, es muy fuerte. Se han reído mucho, ¿verdad? Es buenísimo, pero no nos dio miedo a nosotros. Ahora te aseguro que estar ahí y sentir ese ruido, imagínate lo que debe ser. Noche, nieve, ¿y oís ese defecto? ¿Verdad? Sí. Se empieza a reír de verdad y se te aflojan todos los finteres. Cerremos de este lado porque, aclaro, acá termina el cobertizo, hay mucha nieve, pero claro, este... Cuidado que acá hay clavos. Miren lo que es esta nieve, me van a decir lo que se alcanza a ver, esta luna, estas montañas, claro. Ya lo que es esa imagen. No, maravillosa, perfecta, te diré. Terminó el temporal, por eso hace tanto frío, se despeja. Se despeja, por eso tenemos esta temperatura y esta sensación térmica. Qué romántica la imagen. Dígame si no ha sido un móvil maravilloso. Es verdad. La historia y las imágenes, las imágenes. Y de eso estamos hablando, de que vengan a visitar las cuevas que se alojan, que me van metiendo la nieve en la boca, se alojan con el Pablito y te van contando todas las historias y estás en el lugar donde nacen las leyendas. Es maravilloso. Y es muy importante también, no solamente porque siempre hablamos de los extranjeros y el resto del mundo, que los mendocinos puedan conocer su propia historia. Claro. ¿Sí? ¿Hay un precio para nosotros, Julián? Preguntemos. ¿Hay un precio especial para mendocinos? Gisela, ¿qué te gustaría hacer? Y Pablito te hace un presupuesto ya. ¿Qué te gustaría hacer, Gisela? Bueno, no sé. Es que no sé cuáles son las actividades que ofrecen. Estaría bueno saber. Pero, por ejemplo, el trekking me encantaría. Hagámosle un plan a Gisela, un programa. Le hacemos un trekking nocturno. ¿A dónde? Puede ser a los cobertizos, a conocer la historia del futre. Sí. ¿Qué le hacemos de comer a Gisela? ¿Con qué te lucís? Nos ha dado una pizza, me beso, hoy comimos ravioles. Todo cocina, Pablo. Y las lentejas. Sí, puede ser un guiso para Gisela, debería ser un guiso de lentejas. Me encanta. Gisela, te tocó el guiso de lentejas. Me encantó. ¿Y de día qué le hacemos hacer a Gisela? De día se puede caminar hasta la base del Tolosa, donde es un lugar maravilloso. Pasas un puente de madera sobre el río. Sobre el río Cuevas, se pueden conocer sitios arqueológicos, se pueden conocer sitios arquitectónicos, como la Cazucha del Rey. Las Cuevas es un lugar inmensamente lleno de cosas para hacer. ¿Cuánto le ponemos? Hay que cobrar. Claro. Tienes que vivir, Pablo. Lo voy a apurar ahora al aire. Yo soy privado, Julián. No quiere. Es un caballero, es un caballero. No quiere hablar de eso. Muchas gracias. Pablo, en breve... No habla de su pasado y no habla de precios. A la brevedad estaré por allí. Se me fue la palabra. Gracias a los dos. Volvemos con vos, Julián, en un ratito. Maravillosa. Con un abrazo gigante. Maravillosa salida. Ven acá. Contándonos la historia del fútbol. ¿Sabés qué? ¿Cuántos en casa, que ahora estaban viendo y siguiendo todo lo que contaba Julián, tuvimos un campamento? ¿Alguna vez te fuiste de campamento de más chiquito a Alta Montaña, Cacheuta o algún lugar así? No, tan lejos. No, no. Íbamos a campings, pero mirá lo que debes ser de estar ahí, con esa nieve, con esa noche, con esa luna. Yo lo escuché al futre. ¿Sí? ¿Sos de las que han sentido el ruido? Sí, era de chiquita. Mirá qué fuerte. Era muy pequeña, nos contaron la historia en un campamento.